este programa es apto para todo público no contiene escenas de sexo ni de violencia a su amigos televisión su canal hola qué tal amigos de su canal a su amigos televisión su canal comunitario estuvimos en la entrega de becas de la fundación solidaridad por colombia a los bachilleres de 11 grado fue una ceremonia muy emotiva donde se destacó la entrega de la presidencia de doña nidia a su nieta la doctora maria carolina hoyos fue algo muy sentido muy emotivo estuvimos allá y la pasamos realmente muy bien quieren ver qué fue lo que sucedió y por qué tan emotiva fue esta ceremonia pues los invito para que veamos este especial vamos i El canal Las Amigos Televisión Nos encontramos en un evento muy hermoso de la Fundación Solidaridad por Colombia A mi mano izquierda tengo a una persona maravillosa que dio toda su vida para luchar por la solidaridad en Colombia Doña Nidia Quintero de Valcázar Doña Nidia, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy complacida de estar aquí con ustedes y de estar en este evento Que me produce profunda emoción porque es el grado de muchísimos de los jóvenes que han venido Jóvenes solidarios que han venido estudiando becados por la Fundación Solidaridad por Colombia Yo tengo una inquietud Doña Nidia, ¿cómo comenzó este sueño? ¿Cómo comenzó esta iniciativa? ¿Por qué nació la Fundación Solidaridad por Colombia? Bueno, yo tendría que decir unas cosas que son un poquito largas Pero es la formación que le dan a uno en el hogar Cuando a uno en el hogar, como me correspondió con la gracia de Dios a mí De tener unos padres que siempre estaban trabajando por los demás Yo soy huilense, soy de Neiva Y allí mis padres iban hasta las escuelas, iban hasta los hospitales Iban a la orilla del río cuando se había desbordamientos del río Y llevaban auxilios a unos y a otros y haciendo cosas por las gentes más pobres Entonces así crecí yo Y cuando llegué ya después a Bogotá Y pasaron... me casé muy joven Y hace 41, 42 años va a ser Resolví crear la Fundación Solidaridad por Colombia Lo hice en compañía de mi hija Diana Turbay Para realizar programas de beneficio A los niños de las escuelas Íbamos a los hospitales Hacíamos una cantidad de actos solidarios Gracias a Dios después hace 41 años Creé la Fundación Solidaridad por Colombia Y venimos realizando todos los programas Que hemos tenido oportunidad Hemos visitado En el país son 600 y pico 150 y pico de municipios Que he tenido la oportunidad De ir a prestar ayuda en momentos de dificultad En momentos de auxilio Crear el programa Jóvenes Solidarios Para otorgar las becas a jóvenes Para estudiar primero todo el bachillerato Después ya cuando hubo el bachillerato libre Empezamos a dar las becas solamente para estudios superiores Y tenemos la inmensa satisfacción De que tenemos más de 600 jóvenes graduados En estudios superiores ¿Cuál es el momento más hermoso que usted recuerda? De todos estos años de trabajo arduo y parejo Son múltiples Son múltiples Mejor dicho porque en cada lugar Cuando uno Estuve Mientras mi Dios me dio la salud Y estuve Solamente hace poco tiempo Retirada un poco Yendo a cada uno de los lugares Donde había tragedia Si fuera en Popayán En Popayán Cuando en el año 83 Creo que hubo En todo el departamento del Cauca Entonces visité los municipios del Cauca Allá creamos una escuela Por cuenta de la Fundación Solidaridad por Colombia En todos los lugares En Manizales También duramos como tres años Realizando programas Y teniendo una sede especial De la Fundación Solidaridad por Colombia En todos los lugares del país Donde ha habido tragedias naturales Nos hemos hecho presentes Gracias también a la ayuda De nuestros patrocinadores No todo es fácil cuando uno Crea una fundación El momento más difícil Donde usted dijo Quiero tirar la toalla Porque no es fácil ¿Cómo pudo superar eso? ¿Y qué recomendación le da A quienes creamos fundaciones Para ayudar a la comunidad? Bueno, yo Soy una persona muy creyente Le pido a Dios Con toda mi alma Le he pedido siempre Que me ilumine Que me ayude Que nos ayude A mantener la Fundación Solidaridad por Colombia Y aún en los momentos más difíciles Nunca he pensado En quitarme o retirarme Sino en seguir adelante Y seguir ayudando Ahora ya Por razón de mi edad Ya he cumplido 87 años Entonces Me he retirado De la presidencia De la Fundación Solidaridad por Colombia Y me está sucediendo La hija de Diana Turbay Que fue mi hija Que me ayudó A crear la Fundación Y que es María Carolina Hoyos Turbay Que está En la Fundación Y que tengo la seguridad De que Hará un papel Muy importante Para finalizar Regálenos un mensaje Para aquellos Que aún no conocen Lo maravilloso Que es trabajar Con la Fundación Solidaridad por Colombia Le dejo el micrófono Porque este mensaje Es solamente suyo El mensaje más Motíveles Es esta una oportunidad Para invitar A todos los colombianos Pero especialmente A los jóvenes Que están En los colegios En las escuelas A que multipliquen Sus conocimientos Ante los demás Y que especialmente Inviten A ser solidarios A ayudar en los momentos En que la gente Lo necesita A ayudar a las personas De menores recursos La solidaridad Se puede hacer En muchas formas De manera que Es una invitación No solamente A los jóvenes Sino a los viejos Como yo también Que todos Pensemos En ser solidarios En ayudar A que Colombia Realmente Tenga la paz Y beneficiando A los que más Lo necesiten Afílese ya Al 626-3696 Y disfrute De la señal en vivo De los partidos Por a sus amigos Afílese Y obtenga Muy buenos beneficios Más de 60 canales Un excelente servicio Y poder ver Su negocio En televisión A muy buen precio Llame ya 626-3696 O visítenos Calle 146A Número 54A02 Hola yo soy César López Soy músico colombiano Activista de paz El cuerpo de las mujeres No es campo de disputa Ni instrumento de guerra Por los derechos De todas las mujeres Reaccionemos ya Hola yo soy Juan Eduardo Jaramillo Yo soy presentador De noticias de RCN Y estoy convencido De que responsabilizar A la mujer Víctima de agresión sexual Por su infortunio Y por su desgracia Es exactamente lo mismo Que avalar Y que fomentar Ese delito Por los derechos De la población femenina Reaccionemos ya Bueno estoy yo Además muy contenta Especialmente contenta De que mi nieta María Carolina Hoyos Este hoy a la cabeza De la Fundación Solidaridad por Colombia Reemplazándome Y pues obviamente La Fundación Fue creada por mí Con la ayuda De la mamá de ella Mi hija Diana Turbay Entonces Es una inmensa Satisfacción Y ella está Con mucho entusiasmo Tratando de Hacer lo posible Porque las cosas Se desean Cada día mejores Así como Todas las personas Que vienen trabajando La señora directora De la Fundación Claudia Marcela Nancy Que ha estado Siempre en la cabeza De los programas De la educación Y que todas las personas De la Fundación Tienen realmente Una mística Por la realización De los programas Porque se hagan las cosas De la mejor forma posible De manera Mis hijos solidarios Que me siento muy contenta De tener esta oportunidad De saludarlos Yo ya me he repetido Totalmente Porque Los años me obligan Tengo 87 Que ya es Una Cosa grande Que Dios me haya dado Esta oportunidad De estar hasta este momento Presente Con ustedes Y les deseo Todas las cosas Más maravillosas Que sean realmente Unos jóvenes Solidarios Que a lo largo De sus vidas En sus familias En el medio Donde se Donde se Vayan a mover En la vida Siempre Estén Haciendo las cosas En la mejor forma posible Promoviendo Los valores Promoviendo La ayuda A los más necesitados Eso es Lo que realmente Es una inmensa Satisfacción No solamente Para quienes Estamos Hemos estado A la cabeza De la Fundación Solidaridad Por Coloquia Sino para cada uno De ustedes Que tienen que Seguir siendo Unos líderes Para que La solidaridad Y los valores Se difundan A través Del medio En que se encuentren Y de sus familias Y de sus hijos Y de todos Los que puedan Venir por delante Mil Gracias Por estar Le doy a Dios Por estar aquí Nuevamente Frente a ustedes Y todos Mis mejores deseos Porque todo Sea siempre Positivo Un saludo También De mi señor Esposo El doctor Valcázar Y que Dios los bendiga Un beso Para cada uno Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Hoy mi maleta de sueños de hace muchos años cuando empecé en este programa se ha hecho realidad. Y me he demostrado a mí misma con disciplina, esfuerzo y paciencia que todo lo que quiero en esta vida lo puedo lograr. Actualmente soy gerente de mi propia empresa, de asesorías contadas. Hoy más que nunca agradezco a esta gran fundación que cambió mi vida para bien. Todos los que estamos acá somos afortunados al hacer parte de un proyecto inmenso que ha logrado cambiar vidas. Gracias Fundación Solidaria por Colombia por construir una mejor Colombia. Y porque es nuestro deber quienes nos rodean hacer de nuestro mundo un mundo mejor, lleno de valores. Pues eso es lo que dejaremos como legado a las nuevas generaciones. Gracias mamita niña por tener un corazón tan hermoso. Personas como usted son quienes necesitan más en este mundo. Y solo podemos ser el reflejo de lo que ha venido construyendo con amor y esfuerzo. Gracias también por permitir que la doctora María Carolina nos acompañe en este camino. Estamos seguros que a su lado seguiremos siendo los jóvenes solidarios que usted soñó. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal amigos de su canal, a su amigo televisión? Estamos con la doctora María Carolina Hoyos, presidente de la Fundación Solidaridad por Colombia. Doctora María Carolina, cuéntale a la gente de a su amigo televisión, ¿qué estamos haciendo hoy aquí? Bueno, un saludo muy especial, estamos grabando 56 jóvenes solidarios como bachilleres en Bogotá, estamos entregando 119 diplomas para jóvenes solidarios que entraron este año a nuestro programa aquí en Bogotá. Tengo entendido que mañana se va a hacer otra actividad, cuéntale a la gente dónde se va a hacer y qué se va a realizar. Así es, estamos haciendo la clausura de Patio Bonito, el Jardín Infantil, el CDI donde tenemos 230 niños beneficiarios de 0 a 5 años, o sea que va a ser algo muy especial para celebrar esta época de Navidad. La última, ¿qué proyectos tiene la Fundación para el próximo año, para el 2017? Vamos a tener muchos proyectos, seguir dándole la mano a los más necesitados, acompañar a nuestros jóvenes, dándole oportunidades de estudio, de becas, a nuestros niños en el jardín, vamos a buscar poder seguir dándole más oportunidades a todos los que la necesitan. Un saludo de Navidad lleno nuevo para todas las personas que los están viendo y acompañando siempre a la Fundación. Muchas gracias para todos, un saludo muy especial de Navidad, gracias por este acompañamiento y esperamos que el 2017 esté lleno de felicidad para todos ustedes. ¿Qué tal esas palabras de la doctora María Carolina? Muy interesantes, ¿no? Nunca es tarde para ayudar a quien lo necesita. El canal A Su Amigos Televisión siempre está en los grandes eventos, con los personajes, donde está la noticia, ahí está el canal A Su Amigos Televisión. Bueno, ya lo dije al inicio, este es un homenaje que el canal A Su Amigos le quiere hacer a doña Anida Quintero por esa labor que ha durado más de una vida ayudando a quien más lo necesita. Un abrazo para ella, un abrazo para la doctora María Carolina, ahí estaremos acompañándolo siempre del canal A Su Amigos Televisión, donde vaya la Fundación Solidaridad por Colombia. Así termina este especial de canal A Su Amigos Televisión, espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos al hacerlo. Un abrazo para todos, nos vemos en la próxima, chao. Un abrazo para todos, nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos, nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!